¡Gloria a Dios! Eso, levante su manito A ver, una vueltita para Jesús Al otro lado Eso, levante su manito con fe Con esperanza Porque más ya no vivo yo Más Cristo vive en mí ¡Aleluya! Jesús, Santo, nombre de mi Cristo He confiado En su santo nombre de mi Cristo He confiado Con su poder me ha salvado Con su poder me ha sanado ¡Oh, aleluya, mi salvador! Levante su mano Con su poder me ha salvado Con su poder me ha sanado ¡Oh, aleluya, mi salvador! ¡Santo Espíritu! ¡Santo Espíritu divino! ¡Hoy desciende! ¡Dígalo! ¡Santo Espíritu divino! ¡Hoy desciende! ¡Más ya no vivo yo Más Cristo vive en mí ¡Dígalo! ¡Más ya no vivo yo Más Cristo vive en mí ¡Esa vueltita! ¡Y a su nombre! ¡Un grito de júbilo! ¡A ver todos conmigo! ¡Jesús! 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 ¡Arriba su manito! ¿Sabes? Si quieres cantarlo y orando Hazlo Si quieres gritarlo Hazlo Porque Dios está aquí Y en donde esté el Espíritu de Dios Allá hay libertad ¡A su nombre! ¡Un grito de guerra! ¿Quién está sanando a los enfermos? ¿Por qué? Levanten su manito así todos arriba ¡Arriba todos! A ver si vamos a cantar En su santo nombre En mi Cristo he confiado En su santo nombre En mi Cristo he confiado Con su poder me has salvado Con su poder me has sanado ¡Oh, aleluya, mi salvador! ¡Dígalo! Con su poder me has salvado Con su poder me has sanado ¡Oh, aleluya, mi salvador! Santo Espíritu divino Hoy desciende Santo Espíritu divino Hoy desciende Más ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Más ya no vivo yo Más Cristo vive en mí ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Levanten su manito A ver todos arriba Un grito de júbilo Y a su nombre ¿Quién vive? Eso lo vamos a cantar Durante su manito Todos arriba Mientras estés cantando Al santo de los santos Al Espíritu de Dios Él va a llamar De su preciosa unción Sobre tu vida Y a su nombre ¡Solver! Diga ¡Hoy es mi día! ¡Hoy es mi día! Eso lo cantamos ahora sí Santo Espíritu divino ¡Levanten su mano! En su santo nombre De mi Cristo He confiado Con su poder me has salvado Con su poder me has sanado ¡Oh, aleluya, mi salvador! ¡Dígalo conmigo! Con su poder me has salvado Con su poder me has sanado ¡Oh, aleluya, mi salvador! Santo Espíritu divino Hoy desciende Santo Espíritu divino Hoy desciende Más ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Más ya no vivo yo Más Cristo vive en mí ¡Sí, Señor! ¡Los que están al aire ¡Es un grito de júbido! ¡Sí! ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Un silvido de júbido! ¡Sí! Diga ¡Hoy es mi día! ¡Sí! ¿Cuántos confían en Jesús ¡Usa su nombre? ¡Eso levanta su manito Arriba a todos! ¡Eso! Arriba a todos sus manitos Vamos a cantarle con gozo Vamos a cantarle con libertad Porque Él está aquí Y mientras tú le estés cantando Él va a descender sobre tu vida La unción de Dios Va a descender sobre tu vida Porque ya no vivimos Ya no vivimos nosotros Más vive Cristo en nosotros ¡Aleluya! ¡Aleluya!